El escándalo protagonizado por el director de la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Nacional en Tuluá, en el departamento del Valle, son las consecuencias de una doctrina que se ha venido gestando y enseñando dentro de un sector de las fuerzas militares, tanto de la policía, del ejército, como de la Armada Nacional. En Colombia, por allá en el año de 1985, vino el escritor chileno, escritor y diplomático, entre otras cosas, Miguel Serrano, uno de los fundadores de una logia que adoraba y personificaba a Hitler, a Adolfo Hitler. Una logia que lleva el nombre de El Cordón Dorado, Hiclerismo Exotérico. Y allá por los años de 1986, se creó en Bogotá y en Medellín esta logia bajo el nombre de Hiclerismo Exotérico, El Cordón Dorado como Hiclerismo Exotérico. Pedro Juan Moreno, que ya murió en la época del primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue el mayor promotor de esa logia dentro del ejército y dentro de la policía. Pedro Juan Moreno tuvo contratos de asesoría de inteligencia militar y de adoctrinamiento en el gobierno del señor Andrés Pastrán Arango, que estuvo de 1998 a 2002. Allí formó, adoctrinó una gran cantidad de oficiales dentro del ejército y hay una logia, hay una logia dentro del mismo ejército y la policía de altos oficiales que se llama así, Cordón Dorado y Hiclerismo Exotérico. A raíz de la muerte de Pedro Juan Moreno en ese accidente de helicóptero en Medellín, quedó la logia allí y quedó la doctrina. Estas son las biblias de ellos. Adolfo Hicler, el último avatar, es el libro que predican allá, en esa logia, hay miembros no solo de la policía, del ejército, también hay miembros de la iglesia católica, del Opus Dei. Hay cantidades de personas, entre otras cosas, lo curioso es que hay gente de color también allí, porque esto es para blancos, arios, y aquí hay otro texto que se llama Manú, por el hombre que vendrá. Todos estos dos libros son de la autoría de Miguel Serrano, el escritor y diplomático chileno. Bajo estas doctrinas, que son como unas Biblias para las Fuerzas Armadas y para los que van a esa logia, que es como una especie de religión interna, para los que no entienden qué es logia, eso está conformado, haga de cuenta que es la masonería, la masonería es una logia secreta donde determinadas personas hacen parte, son miembros de ese organismo filosófico, y lo que aprenden ahí solamente se queda entre ellos. Entonces no se nos haga raro que dentro de la policía, dentro del ejército y dentro de la Armada Nacional, esa logia haya influido tanto hasta florecer a eso que llegó allá en la escuela de oficiales, de formación de oficiales de Tuluá, es decir, a expresar públicamente su admiración, su devoción y su fe en Adolfo Hitler. Para este escritor Miguel Serrano, Hitler no ha muerto, Hitler terminó por allá en la Patagonia chilena escondido, es decir, hay un mito alrededor de todo esto y una especie de religión alrededor de esta personificación de las doctrinas de Miguel Serrano y de todos sus seguidores que los hay en América Latina. Vergonzoso para el gobierno colombiano, que la embajada de Alemania, la embajada de Israel, que se sintieron muy ofendidos y los mismos Estados Unidos se hayan pronunciado sobre ese bochornoso hecho. Ya debieran haber renunciado. El ministro de Defensa, Mulano, que seguramente nada sabe y no conocen de esta doctrina ni de esta logia, hubiera también renunciado ya el director de la Policía Nacional, que sabemos que tampoco conoce esta doctrina y tampoco conoce esta logia. Dicen que es falta de educación. No, señor. Allá están educados esa logia con esto. Están más educados que los que creen que es falta de educación lo que faltó en la Policía Nacional.